¡Córrele, córrele! ¡Corre, baby! ¡Corre, corre! ¡Corre, papi! ¡Vamos, amor! ¡Corre, hijo! ¡Corre! ¡Corre por tu vida! ¡Porque te voy a chingar! ¡Córre! ¡Corre! ¡Elías! ¡Elías! ¡Corre! ¡Dólar, Epi! ¡Es tu dólar! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, Epi! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, Epi! ¡Corre, corre, Epi! ¡Póngale el pie a Mauro! ¡Se le caen los montadores! ¡Corre, Epi! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, Epi! ¡Corre, corre, corre! ¡Por abajo! ¡Ay, Bendillo! ¡Nunca te había visto correr! ¡Corre, Beto! ¡Corre! ¡Corre, Beto! ¡Corre! ¡Corre, Beto! ¡Corre! 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 ¡Corre, Minza! ¡Corre, Minza! ¡Madre, monsieur! ¡Corre,loe! ¡Corre, Minza! ¡Corre, Minza! ¡Then van cayendo los pantalones! ¡Corre Nancy! ¡Nancy! ¡Nancy! ¡Corre, corre! ¡Corre Mayo! ¡Corre Mayo! ¡Mayo! 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 ¡Gracias!